1844, llegó el día en que los trinitarios pondrían en marcha su plan más importante. Francisco del Rosario Sánchez había simulado su fallecimiento para poder continuar con los planes de la proclamación de la independencia que ellos habían ideado. La noche del 27 de febrero apareció Sánchez en el baluarte del conde bajando la bandera haitiana e izando nuestra bandera dominicana. Este trayecto de ruta patriótica inició en la puerta de la misericordia hacia la puerta del conde donde hicieron los actos de proclamación de nuestra independencia nacional dominicana. Con esta nos separamos de Haití luego del disparo del trabucazo dado por el patricio Matías Ramón Mella. Junto a ellos hombres y mujeres derramaron su sangre y entregaron sus vidas inspirados en el gran ideal con el que Juan Pablo Duarte les había contagiado de forjar una patria libre e independiente. Celebremos con orgullo y rindamos homenaje a todos los héroes de nuestra patria. En el 177 aniversario de la independencia de la República Dominicana levanta tu bandera y grítale al mundo ¡Amo ser dominicano!